la invitación para conocerlo. Muchas gracias, es un gusto, en nombre del Instituto Electoral, estar aquí en este municipio. Muchas gracias. Gracias a la invitación. Gracias a la invitación. A continuación, el presidente municipal de la ciudad de Encuentro de Progreso, Julián Zacarías Cui, dirige ya un mensaje a todos los presentes. Maestra María Lourdes Rosas Moya, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Catán, señores elegidores, integrantes del honorable Camilo, señores consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Catán, señores directores titulares de la subdirector del ayuntamiento de Progreso, medios de comunicación y público en general. Muy buenos días. Uno de los compromisos de esta administración municipal asumió desde un inicio fue la transparencia y con el fomento a la participación ciudadana en la definición de las estrategias y políticas públicas del periodo dos mil dieciocho dos mil veintiuno. Es por eso que durante todos estos meses este gobierno ha realizado de forma constante ejercicios de contacto con distintos sectores de la población del municipio a fin de poder determinar y priorizar las obras y políticas a ejecutarse en Progreso y sus comisarías. Es por ello que en estricto cumplimiento a las leyes en materia fue instalado el Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal Coplareno. En el seno de la cual diversos actores como cámaras empresariales, centros universitarios, sociedad civil, han tenido una voz determinante en la conformación de lo que es hoy ya una realidad, el desarrollo del progreso. Conforme a la ley de participación ciudadana que regula el referéndum y la iniciativa popular del Estado de Yucatán, en sesión pública, el honorable Camilo aprobó el catálogo de políticas públicas y actos trascendentales para el ejercicio dos mil veinte en el municipio, en el cual destacaron distintas acciones en materia de obra pública y prestaciones de servicios, algunos de los cuales se encuentran ya inaugurados o en marcha, tales como los descartes de la Casa de la Cultura, la remodelación del Manejón en su primera etapa, así como la repavimentación de distintas arterias de la ciudad, entre otras. Mismo catálogo que se encuentra, por supuesto, a disposición de toda la ciudadanía en la página web de DIEPAC. Quiero agradecer de manera personal al maestra Rosas Moya y a los ejecutivos de DIEPAC por importante acompañamiento brindado para la información del catálogo dos mil veinte. Quiero concluir diciendo, una sociedad informal es una sociedad desarrollada y como siempre sostenido, juntos, sociedad y gobierno, podemos alcanzar grandes cosas y un progreso para todos. Muchas gracias. A continuación, procedemos a la entrega de reconocimientos durante el evento de progreso y libertad, por cumplir por segundo año consecutivo por la entrega o cultura de los trabajos de la comisión pública, de actos gubernamentales trascendentales, destacando con ello, con un buen gobierno que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer de manera anticipada las acciones más importantes que su actualización desea realizar en este año dos mil veinte. para finalizar este acto agradecemos la presencia de los representantes especiales y de los generales de comunicación, a nombre del Instituto Electoral de Participación, Ciudad de Pecatán, muchas gracias por el favor de su atención y su gran presencia. Tenga a ustedes, buenos días. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 A la presidencia municipal de Progreso, a sus regidores, a sus regidoras, a la síndica y desde luego a todo el equipo de trabajo del municipio porque cumplieron en tiempo y forma desde el 25 de noviembre al entregar el catálogo de obras públicas que pretenden desarrollar en el 2020. Esto es importante para que la ciudadanía se entere. Quienes habitan el municipio de Progreso y sus comisorías pueden entrar a la página del instituto y ahí verificar. ¿Cuáles son las obras que se pretenden desarrollar? Durante el año. Durante el año. Si en algún momento surge una obra que no estaba planeada, pueden solicitar un plebiscito. Pero lo importante es dirigido a los ciudadanos, exactamente. Lo que nosotros promovemos es esta participación ciudadana. Bien lo comentó el presidente municipal que se debe de trabajar de la mano con la ciudadanía también. Gobierno, ciudadanos. Y esta es la mejor forma de ir avanzando en una sociedad democrática. ¿Cuántos ayuntamientos han cumplido como Progreso? Bueno, eso es interesante también porque hemos estado haciendo un trabajo muy minucioso en todos los municipios para que cumplan y que puedan difundir. Todos los municipios lograron este año cumplir en tiempo y forma. Hay algunos catálogos que son más claros, más concretos, otros que son más genéricos. Entonces, pero la importancia es que la gente los conozca porque ya están cumpliendo los municipios. Ahora la importancia es que la ciudadanía conozca esta ley. Maestra, ¿este listado incluye solo las obras? ¿Oye, detalla costos, tiempos de ejecución? No detalla costos. No detalla costos. Porque hay un dato interesante. De acuerdo a como lo establece la ley de participación ciudadana, la obligación que tienen los municipios es de presentar este catálogo antes del 25 de noviembre. Sin embargo, a esa fecha todavía los municipios no conocen cuál será su presupuesto para ejercer en el 2020. Entonces, puede ser que hayan algunas obras que se manifiesten en el catálogo, pero de acuerdo a los recursos que se les autorizaron recibir, no podrán en un momento dado determinar. Así es que no se cuenta con los recursos. Algunos municipios sí son más concretos en cuanto a cuánto les va a costar, pero la ley no obliga a ello. ¿Existe algún candado como para que las autoridades municipales, los gobiernos municipales no repitan o vuelvan a incluir obras que no hicieron en años pasados o algo así? Que sean más transparentes en ese sentido. Claro. Yo creo que, por ejemplo, poner, digamos, la construcción del tramo de la carretera que va de aquí para allá. Un año va a los pedacitos y otro año va a la... Si la ciudadanía ya sabe que eso se puso el año pasado, entonces no tendría caso. Es simplemente comparar lo que se dijo el año pasado con lo que se dijo este año. Y bueno, ahí se ve claramente. Verdaderamente es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia que sí vale la pena que los ciudadanos lo conozcan. Creo que hay poca información y que vale la pena rescatar esta ley de participación ciudadana que está desde el 2007 y que no se conoce todavía. Y para promover un plebiscito, ¿qué es necesario? ¿Qué se requiere? Se requiere que, primero que nada, conozcan el catálogo. Segundo, que si no están de acuerdo con alguna obra en particular, junten determinado número de firmas de acuerdo al tamaño del municipio. Ajá. Y una vez que consiguen estas firmas de la ciudadanía, las presentan al instituto y entonces el instituto... ¿Pero hay algún mínimo de firmas? Sí, es un porcentaje. Este porcentaje va de acuerdo al tamaño del municipio. Por ejemplo, si es una obra para todo el estado, es el 1%. Un municipio como Mérida es el 2% de la lista nominal. De Mérida. De Mérida. Entonces, de acuerdo al tamaño del municipio, va aumentando el porcentaje. Por ejemplo, un municipio muy pequeño se requiere el 10% de firmas. ¿Ha habido casos de plebiscito en el estado? Sí, se han realizado tres plebiscitos en el estado. ¿No recuerda cuáles? No recuerdo muy bien ahora cuáles, pero de esos tres, uno procedió, es decir, no se logró, porque para empezar tiene que votar el 40% de la población y es vinculante lo que digan. Si el 40% de la lista nominal vota por un sí o por un no, esto es vinculante y la obra se quita. No se vota por hacer un parque o hacer otra cosa. No es una opción para escoger qué. Es una opción de decir, esta obra no quiero que sea. Sí o no. Exacto. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? Eso es el plebiscito. Nada más recuérdonos ya por último, maestra, dónde pueden consultar estos, en el caso de Progreso, el catálogo. El catálogo se puede checar en la página del instituto www.iepac.mx. Muchas gracias, buenos días. Al contrario, mucho gusto. Chapap, San Felipe y Aján. Ahí está el dato, ahí está el dato. Muchas gracias. Ándale, encantada. Muy bien, amigos y lectores de Progreso.com, pues bueno, fue la entrevista con la maestra María Lourdes Rosas Moya, de Ley IEPAC, donde nos comenta los detalles sobre el catálogo de políticas públicas y actos gubernamentales trascendentales que ya se encuentra en la ley y que sirve para consultar las obras que va a realizar el ayuntamiento y los ayuntamientos en general en sus respectivos municipios. Muchas gracias a todos por su atención. Seguimos en la señal de Progreso.com.